Tanto tiempo para terminar Toda tuya discusión Toda tuya discusión Yo te acuso por llorar No hay más Tiempo a veces pasa Y nada me quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas Se hace grande con mi habitación Vuelvo solo a mirar Tú me odias por reconocer Que lo nuestro se acabó No hay más Todo lo que en ti pensaba Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas A puertas cerradas Y nada quedará Ni un fiel saludo Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas A puertas cerradas Ni un fiel saludo Ni un fiel saludo Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas A puertas cerradas